Los expertos de la Procuración Bonaerense extrajeron información de la tablet que finalmente después de 95.000 intentos se logró abrir y después de 4 años de ocurrido el hecho. Recordemos que Natalia falleció en la madrugada del 23 de febrero del año 2019 según la autopsia producto de una falla multiorgásmica por el consumo de estupefacientes y alcohol y la familia de ella sigue creyendo de que se trató de un homicidio y no de una muerte natural. Dentro de esa información que se pudo extraer, que estamos hablando de 50 conversaciones de Instagram, de Twitter, de TikTok, se halló la última conversación que ella tiene con Rigoni, que es el hombre del local de fiestas que la invita a esa noche a ir a la zona. Exactamente, y lo que dice este informe es que desde las 20.46 del 2 de febrero del año 2019 no se ve ninguna actividad manual en esa tablet. Sí, lo que dice este chat es que ella habla con él, le cuenta que estaba diluviando y que iba a llegar demorada al evento y que en un momento le dice anda preparando algo para picar, dice porque tengo hambre, o si no me paro, dice en un automac, le dice ella. O sea, algunos quesitos y un vinito para tomar. Y él le contesta a Rigoni, le dice vino y champagne hay, lo que no hay es comida, si querés te pido un sushi. Después él le solicita a ella, sí, ya que va por la autopista, si no puede parar en una estación a comprarle cigarrillos, ella le dice, sí, estoy entrando a una estación, ¿cuánto querés? Dos, tres atados y él le dice, no, con dos atados está bien, hermosa. Hasta ahí está normal. Claro, en ese interín, mientras él tiene este diálogo con ella, también está hablando con una trabajadora sexual llamada Nat, a la que le dice, ya estamos con Natacha. Esto es lo que está diciendo Ulises Haidt, que hay una contradicción, porque cuando él le dice a Nat, que ya estaban con Natacha, Natacha estaba entrando a la estación de servicio a comprar los cigarrillos para ellos. Bueno, él lo que dice es que ella es una, le dice a esta Nat que Natacha es una persona muy copada, que había llegado y que les había traído merca. Eso es lo que dice en esos chats que se encontraron, que se localizaron. Después, el resto, todo lo que se encontró dentro de la tablet de ella son videos familiares, son búsquedas de justamente la causa que se había iniciado por los dichos públicos de ella, por la causa independiente. Ella buscó varias veces el tema de la cotización del dólar, también buscó varias veces letras de Cacho Castaña. Todo eso es lo que se halló. Hasta el momento, pareciera que nada de esto puede llegar a servir en sí para la investigación. O sea, que en principio se descartaría la idea de que alguien la asesinó. O sea, no hay elementos que prueben ello, por lo que leí al pasar y lo que está contando. Sí, sí, lo que dice la fiscalía en principio, que no hubo una intervención de terceros. Con lo cual, efectivamente, habría sido fruto de un paro cardiorrespiratorio, probablemente con esas fallas multiorgánicas, que produjeron efectivamente el deceso, probablemente quizás con la ingesta de estupefacientes. Estupefacientes, claro. Bueno. Habrá que ver cómo sigue esta investigación. Lo cierto es que después de cuatro años se logró abrir justamente la tablet. Y este es el contenido al que se llegó. Veremos porque el hermano también está denunciando a uno de los fiscales. Hay como una controversia ahí también. Hay alerta roja por frío extremo en Santa Cruz y amarilla en la provincia de Chubut. Pero hace frío y hay nevadas intensas previstas para mañana y pasado en buena parte de la Patagonia. Clima exactamente opuesto al de, probablemente, la ciudad de Buenos Aires, que dicen que vamos a entrar en una especie de clima un poco más cálido. Sí, primaveral, te diría. Y también en la costa bonaerense. También. Que se dice podría llegar a tener temperaturas arriba de los 20 grados. Sí.